Música Llegamos a uno de los festivales más importantes de nuestro país hablamos de la 49ª edición del Festival de Durazno la 22ª edición del Encuentro Gaucho es momento de compartir otra de las tantas fiestas del interior del país Nunca me hubiera imaginado que me iban a decir para estar presentando este 49ª la verdad, la felicidad es tremenda la que tengo Explota el parque, la euforia de la gente desde temprano el parque lleno, mucha gente entrando, saliendo, preguntando Esta fiesta de Durazno, esta fiesta nacional del folclore unido a lo que es el Encuentro Gaucho realmente vemos un movimiento notable y consolidada la fiesta con gran calidad La previa de los 50 años y en lo personal tengo un anhelo muy especial es que podamos tener junto a nosotros al fundador de ese festival que es el Dr. Raúl Itumi De un festival que es el más longevo que hay en el país donde a mí me trae muchos recuerdos porque yo me crié dentro de este festival mi padre fue el creador y por tanto una doble responsabilidad Va a ser 50 años justito porque fue un 9 de febrero del 73 que subí al escenario para presentar a Roberto Diringer No hay un día que no vaya al estudio a grabar algo o que no agarre la guitarra en casa y componga una canción Si, si, así como nos gustamos mucho de la música de Uruguay son dos países hermanos y nos que moramos en la frontera Estamos muy contentos de estar esta noche en esta hermosa ciudad festejando el festival de folclore, que es uno de los más grandes Bueno, me llamó la atención a partir de mi hermano que la primera vez que lo vi bailar me llamó mucho la atención me gustó, le dije a mi madre y bueno, está porque me gusta bailar más folclore que cumbia y me encuentro recorriendo los festivales y distintos puntos turísticos de cada uno de nuestros departamentos Bueno, lo que sentimos es lo que hace 40 años con Maciegas este festival que nosotros queremos mucho comprobar que en el interior se siguen haciendo espectáculos como el de hoy Gente de todas partes del país, gente que ha venido de Argentina gente que ha venido de Brasil, que es la primera vez que está viniendo a este encuentro gaucho Normalmente siempre andaban entre 70, 75 a parcería y en esta vez hay 97 parcerías Y nosotros disfrutando como siempre, con nuestro trabajo disfrutamos de nuestro trabajo y disfrutamos de todo el ambiente campero de todas las familias gauchas Sí, una nueva visión, 22 años de corrido, vamos por suerte, todo bien, un poco brava la seca y el terreno Hay un poco de problema en general con la sequía para todos los caballos y el ruedo no está en las mejores condiciones pero para cómo está el ruedo y cómo han pasado los animales fue muy bueno el nivel Nah, depende de la caída, pero bueno, uno ya está medio preparado para eso así que mientras vas a quedar sano, el golpe lo de menos ¿Preferís la moto o el caballo, la verdad? La moto 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 La moto